Vean ustedes lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Los escuálidos tienen 80% de los espacios en televisión, en radio y en prensa. Casi 80%, ¿verdad? Y nosotros 20%. ¿Por qué? Porque ellos tienen ventaja económica. Ahora, yo estoy seguro que el Consejo Nacional Electoral hará valer las leyes electorales y los reglamentos. Hoy salió un rector, que es un rector escualidísimo, irresponsabilísimo, que salió acusándome a mí de que yo estoy violando la ley electoral. Bueno, señor, vaya a un tribunal. Pero yo aquí donde estoy, no estoy violando ninguna ley. Yo estoy haciendo uso de mi derecho constitucional a participar en la campaña electoral. Y nadie me lo va a prohibir. Soy un venezolano más. Ah, lo que pasa es que ellos no tienen liderazgo. Tienen culillo. Tienen culillo. Así no es que dicen aquí en Maracaibo. Les da culillo. Entonces ellos creen o quieren que yo me desaparezca. Ahora, yo no entiendo muy bien en los escuálidos. ¿Por qué ellos dicen que ya yo no sirvo para nada? Que ya Chávez se espichó y se acabó. Si eso es verdad, ¿por qué entonces se asustan tanto que yo salga a una caravanita y a dar unas palabras aquí en Maracaibo? ¿Por qué se asustarán tanto? Si ellos dicen que Chávez está acabado y que las encuestas... Bueno, hace poco sacaron una encuesta. Ellos sacan todas las encuestas que les da la gana. Chávez 20%. Rosales y que vuelve por ahí. Rosales y que vuelve. Bueno, en lo que venga lo metemos preso. Ojalá regresara para encanarlo de inmediato. Ahora, ahora bien, entonces no, que Rosales tiene 80 y Chávez 20. Bueno, si eso fuera así, ¿por qué no llaman al referéndum revocatorio y me sacan ya, pues? Yo los reto a la burguesía, a los escuálidos a que llamen al referéndum revocatorio.